Durante una protesta realizada en Honduras, dos mujeres fueron captadas haciendo twerking a un grupo de policías que vigilaban el congreso de ese país. Las curiosas imágenes se han vuelto virales rápidamente en las redes sociales, especialmente en Facebook y Twitter. Según indica RT, este video que está dando que hablar en Facebook se grabó hace unos días en Tegucigalpa, la capital de Honduras, durante las protestas que congregaron a miles de personas que denuncian fraude electoral. Como se recuerda, desde noviembre del 2017, los simpatizantes de Salvador Narraya, el excandidato del partido Alianza de Oposición, salen a las calles en rechazo a la reelección del presidente Juan Orlando Hernández. Las violentas protestas que se viven en Honduras ya han cobrado la vida de 30 personas y los heridos se cuentan por docenas. Sin embargo, no todas las manifestaciones son violentas y este video de Facebook es una prueba de ello. Como se aprecia en las imágenes, que ha sido compartida cientos de veces en Facebook, las mujeres perrean al ritmo de una canción de rebetón, ante la mirada confundida de los agentes del orden que no reaccionaron violentamente a esta provocación. ¡Gracias!